La Cruz Roja para mí es una gran parte de mi vida. De hecho, más de casi la mitad de mi vida está vinculada a la organización. La verdad es que ha sido una sorpresa cuando me lo comunicaron, porque no me lo esperaba. Y lo que sí te puedo decir es que, además de ser un gran honor, es un gran reto también. Y la verdad que muy entusiasmada y ilusionada con un día tan especial que con todos nuestros voluntarios, nuestras autoridades, y poder celebrar este día tan importante como es para Cruz Roja el Día Mundial.